La llanura seca del sur de India está repleta de serpientes venenosas. La cobra de anteojos es una de las cuatro más letales del sur de Asia. Estas criaturas llegan a medir dos metros veinte de largo y son armas biológicas, ya que su mordedura es capaz de matar a un humano en pocas horas. Otro habitante de la llanura es la mangosta gris de India. De tan solo setenta y seis centímetros de largo y con un peso de dos kilos trescientos, lo que le falta en tamaño lo compensa con una ferocidad legendaria. Entonces cuando la mangosta se enfrenta a la cobra, se vive uno de los enfrentamientos más salvajes de noche de la pelea animal. La cobra de anteojos macho siente que hay problemas cerca. Una mangosta macho de dos años está al acecho y tiene antojo de comer serpiente. Pero su antojo es muy sofisticado. La cobra toma su clásica pose amenazadora y extiende el sombrerete para mostrar distintos estampados de piel y así ahuyentar al predador. La cobra expande el sombrerete al extender las costillas móviles ubicadas detrás del cuello, desde la tercera a la decimotercera vértebra. El número trece será de mala suerte para algunos, pero esta mangosta de mente está dispuesta a pelear. La cobra actúa de acuerdo con su habilidad y como es muy flexible, puede atacar desde distintos ángulos. La cobra tiene dos colmillos capaces de inyectar cerca de doscientos diez miligramos de veneno letal. Trece veces más que la cantidad necesaria para matar a un humano. La serpiente puede embestir a más de noventa centímetros por segundo, pero si lo hace y falla, quedará justo en la línea de fuego. Estos dos maestros se enfrentan en un baile que puede terminar en una fracción de segundo. Pero la mangosta no solo es conocida por tener reflejos ultra rápidos, sino por un pequeño secreto. Gracias a una adaptación única, la mangosta es resistente a dosis bajas de veneno de cobra. Por eso quien ve en el blanco, triunfará. La serpiente se desespera para contener a la mangosta. Aunque las dos están cansadas del combate ultraveloz, la mangosta ve una oportunidad. Y aprovecha que tiene mejores reflejos. La mangosta clava sus cuarenta dientes en el cráneo de la cobra y lo hace pedazos para tiernizar la carne. Luego se marcha para comer tranquila la cena.